Hoy se efectuó en Buenaventura el tan esperado foro del Comité de Moralización que tuvo como objeto hacer algunos énfasis especialmente en el tema de corrupción así como seguridad ciudadana. Lina Marcela Díez. Así fue, diferentes entes, sobre todo la Contraloría, la Personería y el Ministerio Público en general, se reunieron para hablar acerca de este tema del Comité de Moralización, cómo está actuando, cómo se está llevando a cabo todo esto y sobre todo el tema de seguridad ciudadana. Una vez más quedó en evidencia la falta de cámaras de seguridad que requiere la ciudad y también que solamente es el 5% de las contrataciones del distrito que se va a este fondo de seguridad ciudadana y pues es muy poco para todo lo que hay que hacer en Buenaventura. Algunas personas han manifestado que este tipo de foros son desgastantes, es una gastadera de papel y de tiempo porque no hay avances en el tema relacionado con las investigaciones y los temas de control público en Buenaventura. Sin embargo hay quienes lo defienden, que manifiestan que este tipo de mesas sí tienen alcances legales o jurídicos en beneficio de la comunidad. Pues precisamente en este foro quedó pactado un compromiso de todas las instituciones que requiere pues un cumplimiento de todo esto. Se espera que esta vez no haya quedado solo este compromiso en papel, sino que todas las instituciones cumplan y más que todo por lo que dijo el defensor del pueblo que llamó mucho la atención a todas las instituciones de que hablan de cifras y hablan de todo lo que se está haciendo, pero las víctimas, las personas a las que supuestamente deben cumplirles, dicen que esto no es así. En el foro del Comité de Moralización Regional que se realizó hoy, el tema principal fue el de la seguridad ciudadana. Se analizaron varios factores de acuerdo con cada una de las organizaciones que tiene que ver con el tema, entre estas la policía, la Secretaría de Gobierno, Fiscalía, Ministerio Público, entre otros. Los integrantes de la mesa explicaron los alcances que tienen este tipo de ejercicios que buscan identificar las falencias que se presentan. En esta audiencia ciudadana lo que se busca es generar un manifiesto, que es el manifiesto de la transparencia, porque Buenaventura vuelva a rescatar sus valores, su sentido de pertenencia, que haya la seguridad ciudadana y que la gente vuelva a creer en su dirigencia y sobre todo en los organismos de control y en los organismos del Estado. Realmente hay algunas cosas que se tienen que ajustar, hay que hacer unos comités donde tenga que intervenir también la policía, hay un fondo de seguridad ciudadana, es un fondo que se alimenta con el 5% de la contratación y yo creo que hay que revisar ese tema. Estamos discutiendo temas de seguridad ciudadana, donde se han escuchado en diferentes conferencias la posición de cada uno de los miembros del comité frente a la problemática que vive Buenaventura y el departamento del Valle del Cáucano. Otros temas como la minería ilegal y los delitos que generan percepción de inseguridad fueron tratados en el foro, donde se firmó un documento para dejar un precedente sobre los compromisos que deben hacer cada una de las instituciones para contribuir con la seguridad ciudadana. La falta de cámaras de seguridad en la ciudad también fue uno de los ítems que fue objeto de críticas. Mucha atención que los trabajadores del Consejo de Buenaventura, incluido la parte administrativa, han manifestado que están inconformes ante la falta del pago oportuno, que deben los meses de julio y agosto. Esto hizo que hayan amenazado con que si mañana no les pagan, van a evitar el ingreso al Consejo de Buenaventura. Lo complicado es que mañana se va a debatir el tema relacionado con la red de salud pública que ha sido ya muy famosa en esta región del país. A esta hora, el director del Consejo se encuentra reunido en la Dirección Financiera de la Alcaldía buscando la forma de conseguir unos recursos que sean transferidos para el pago de los trabajadores del Consejo, porque persiste la amenaza. Si no hay plata mañana, muy temprano, entonces no hay ingreso al Consejo. Esperemos saber cómo se desarrolla el desenlace de esta intimidación realizada por parte de los trabajadores del Consejo, que de esta forma están reclamando el pago de sus salarios de los meses de julio, así como el mes de agosto. Gracias.